Hola Pisis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Pisis esta semana Puede que recibas órdenes contradictorias en el trabajo, pero haz que tu voz escuche al respecto No siempre los superiores tienen la razón, están ahí por algo, eso se reconoce Pero quien directamente hace el trabajo, en este caso tú, suele tener más conocimiento Sobre los detalles que pasan desapercibidos No te quedes callado, no te quedes conforme con lo que ocurre Tu opinión debe ser escuchada, máxime porque al final podrían responsabilizarte por no haber hecho nada Búscanos en Google, horóscopo solteros, Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Pisis esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja Tu soledad está próxima a terminar Por fin aparece alguien en tu vida, una persona que reúne la mayoría de tus requisitos Si eres hombre, felicidad, dicha, plenitud, que más se le puede pedir a la vida Todo eso habrá para ti en breve, pero tendrás que irte preparando porque será una persona complicada, quisquillosa Que frente a cualquier problema puede terminar huyendo Si eres mujer No temas ir contra la corriente en el amor No temas tomar tus propias decisiones No tienes que hacerle caso a un grupo de personas que, según ellos, saben lo que es mejor para ti Deja que tu corazón te guíe y te guiará bien hacia el amor y la felicidad Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Pisis El más pequeño error podría pasarte elevada factura en cuanto a dinero y negocios Por ello tienes que ser muy preciso, exacto, milimétrico Ningún esfuerzo será poco, ningún esfuerzo será en balde Todo aquello que hagas al final será recompensado con más ganancias Parejas de Pisis esta semana, novios, enamorados, esposos Nuevas ilusiones, nuevas esperanzas llegan para vuestra relación sentimental Claro que para esto tendrán que estar en mejor sintonía uno con el otro Si eres hombre Ciertas acusaciones están de más Dudas, sospechas sobre tu pareja no tienen lugar Ya sabes de qué va todo esto Sabes cuál es la intención de quién es Promueven este tipo de conflictos La felicidad será con ustedes Pero para ello tendrás que confiar plenamente en tu pareja Si eres mujer Sientes que fuiste abandonada en situaciones clave Pero todo eso es pasado Se explicó hasta la saciedad Que no haya sido suficiente para ti Bueno, es otra cosa Siempre puedes pedir que se hable un poco más del asunto Pero hay cosas tan buenas para ustedes Hay tanta felicidad en el camino Que detenerse en estos detalles nimios Insignificantes Poco valiosos para el futuro Es un absoluto despropósito Solo dedícate al amor Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar